Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Ortega Cano y Gloria Camila ya tienen por fin en su poder los objetos personales que habían dejado en la que fue la última casa de Rocío Jurado y que abandonaron en 2006 tras su muerte de una forma un tanto apresurada, tal y como ellos mismos confesaron en varias ocasiones. Ahora, más de 15 años después, Rocío Carrasco, quien tenía en su poder todo lo que allí se encontraba, les hizo llegar varias cajas a la que ahora es la casa del diestro, aunque este armonioso gesto no estuvo exento de polémicas. Fue el pasado lunes 17 de enero cuando esas 14 cajas, uno carro de la compra, dos sombrereras y tres lienzos llegaban a la casa de Ortega Cano a través de una empresa de transporte y enviadas, por petición propia, en nombre de Rocío Carrasco. En cambio, el hecho de que el repartidor tuviese orden de entregarlas y en la calle y los procedimientos judiciales en los que se han envuelto ambas partes de la familia a lo largo de los últimos años, hacía que finalmente no se aceptase ese envío hasta que no se produjese una conversación entre abogados de ambos. Un hecho que no tardó mucho en producirse ya que el viernes de esa misma semana Ortega Cano hacía saber que ya tenía en su poder las cajas enviadas por Rocío. En aquel momento no quiso dar muchos más datos y fue su mujer, Ana María Aldón, la que contó algo más durante su visita a Viva la Vida el domingo 23, aunque ésta también fue bastante escueta dejando los detalles a Gloria Camila, que seguramente lo contará en Ya son las 8, programa en el que colabora. Había un traje de corto y me probé y todo, todas las cajas no se han abiertas, por lo menos hasta el momento que yo estuve, reconoce la que fue concursante de Supervivientes 2020, mi marido estuvo muy poco tiempo allí porque tenía que irse, tenía una charla. Estuvo allí unos minutos, reconocía al ser preguntada por qué sentimientos tuvieron cuando por fin pudieron abrirlas. Esta aseguró que, sin duda, fue Gloria Camila la que más se emocionó, todos éramos felices viéndole la cara a Gloria. La colaboradora fue también participe de esa apertura, tanto, que hasta llegó a probarse uno de los tarjes de torero que había de su ahora marido, había un traje de corto y me probé y todo. Ya me veo yo en el rocío con él, bromeaba. Aunque también reconocía sentir mucha pena porque uno de los tres lienzos estaba un tanto deteriorado. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.